¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos habíamos quedado en que Rhodey, James Rhodes, War Machine, es asesinado por Thanos después de que Carol Danvers, Captain Marvel, antes conocida como Miss Marvel, decidiera embarcarse en esta misión, todo porque un inhumano dijo, va a llegar Thanos a la Tierra. No sabemos si al haber tenido esta visión hicieron que se volviera realidad al haber actuado sobre ella o ya estaba predestinada a pasar sin importar las acciones que tuvieran nuestros héroes. Como sea, quizás Thanos si no lo hubieran ido a detener hubiera causado mayor destrozo, no lo sabemos, el caso es que le acaban de matar al mejor amigo, al compadre del alma, al señor Stark. Y por si en algún momento se les olvida qué personajes están involucrados, quién está del lado de quién, al principio de cada número nos ponen este banner donde vamos a ver claramente quién está con quién, quién es neutral, quién no, qué bando se fue con Iron Man, qué bando se fue con Captain Marvel. Y empezamos con Tony Stark infiltrándose a New Atilan, la nueva Atila, la ciudad de los inhumanos, porque quiere investigar un poquito acerca de Yulises, quiere saber cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus visiones. Obviamente Medusa, al ser la reina de un país soberano como es New Atilan, dice, ay, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te metes a mis terrenos sin permiso? Esto es una invasión, esto es una declaración de guerra y aparte no puedo permitir que secuestres a un ciudadano de mi pueblo, ¿no? Entonces empieza la discusión, obviamente Medusa trata de someter a Tony, pero Tony tiene un as bajo la manga. Cabe aclarar que esta armadura es la más avanzada que ha tenido Iron Man, si recordarán, antes, dependiendo la misión, se llevaba una o se llevaba otra o un par de armaduras más de soporte. Aquí ya todas están fusionadas en una sola, si necesita adaptarse, simplemente la armadura se transforma, que es la que está usando o usó en Invisible Iron Man. Recordemos que ahorita Tony Stark se convirtió en una especie de inteligencia artificial y le cedió el puesto de Iron Man que se renombró como Iron Heart a Riri Williams, una ingeniera. Pero bueno, el caso es que ahora su misma armadura se puede transformar en todas sus armaduras que necesite, por eso aquí lo vemos en el modo Stealth. Y llega Karnak, que es otro de los inhumanos bastante poderosos, ya que él puede ver las debilidades estructurales, tanto de edificios como de enemigos, así que él sabe dónde atacar, aparte de la fuerza que tiene. Descubren que esta armadura era un simple señuelo, no era el verdadero Tony Stark, y mientras ellos estaban peleando con este decoy, pues Tony ya secuestró a Yulises y se lo llevó a una on-disclosed location, es decir, a una ubicación no conocida. Obviamente esto genera que los inhumanos se quieran ir a vengar, llegan a la torre Stark, pero también llegan los Avengers a decirle, ¡Ey, ey, ey! Bájale de espuma al chocolate, sabemos que estás muy molesta porque Tony acaba de traspasar tu frontera y acaba de secuestrar a un miembro de tu nación, pero no hagamos esto más grande de lo que tiene que ser. Dejanos a nosotros lidiar con Stark, te entregamos a Yulises y todos tranquilos como si nada hubiera pasado. Lo cual empieza a generar una tensión y unos roces entre Medusa y Captain Marvel. Regresamos a Tony Stark que está haciendo un par de pruebas en Yulises, le conecta unos electrodos para checar su actividad cerebral, le da unos golpecitos, lo amenaza, lo intimida, para ver qué reacciones provoca qué dentro de su cerebro. Friday, que es esta inteligencia artificial que reemplazó a Jarvis, los que vieron H.O. Pultrall más o menos saben la historia, aunque en la historieta es un poco diferente, aquí Jarvis generalmente siempre había sido una persona física, había sido el mayodromo de los Stark. Creo que por ahí en Agents of S.H.I.E.L.D. ya más o menos lo mencionaron, no, en Agent Carter salió Jarvis original. Pero bueno, el caso es que para efectos prácticos de este evento, Friday es la inteligencia artificial que ayuda a Tony Stark, y es la que está midiendo las reacciones a los impulsos, las respuestas a los impulsos que está generando Tony en Yulises para desentrañar los misterios de sus visiones y entender cómo funcionan, porque evidentemente te genera muchas dudas respecto a qué tanto alteraste el futuro o si tú mismo provocaste el futuro al saber de su existencia o era un posible futuro y lo cambiaste, muchas dudas que tiene el Sr. Stark, sobre todo porque quiere entender por qué murió Roddy, qué llevó a la muerte de Roddy más allá de que Thanos lo técnicamente le diera un trancazo que le rompió todos los huesos. Llegan los Avengers, por supuesto, porque no se tardan en localizar la ubicación secreta de Stark. Le dicen, ¿qué pasó, Carmen? Invadiendo países soberanos, sin autorización, no manches, se entrega al Yulises y ya todos calmados, ¿no? No tenemos por qué pelearnos entre todos. Y en eso le entra el patatús al buen Yulises, da una visión, pero ahora en lugar de que solo suceda en su mente la proyecta en su entorno. Así que todos los héroes ahí presentes experimentan esta visión que no solo se siente como algo mental o algo solo dentro de su cabeza, sino que la viven, la sienten como algo real. Que es lo que nos explican en los globos de textos. Nos regalan este splash de dos páginas de Hulk bastante, bastante cotorrón. Muy bien dibujado, muy bien ilustrado. Aquí las labores de ilustración se las está llevando David Márquez. Muy bien, le quedó muy bonito a su Hulk. Eso ni cómo negarlo. Y así termina nuestro número dos. Cuando Carol Danvers va a visitar a Bruce Banner, a raíz de esta visión donde Hulk mata a todos los Vengadores, empieza a generar la duda de ¿será cierto que Hulk va a matar a todos? Pues vamos a interrogar a Bruce y saber qué está pasando. Y así terminamos nuestro número dos. Ahora nos vamos al número tres. Esta portada es la portada variante. Es una portada que hizo Joe Quesada, el Chief Creative Officer de Marvel y artista y una persona muy importante para los cómics durante muchos años. Más allá de si te gusta o no te gusta, bueno, el señor ha estado muy presente en la historia de Marvel. Y originalmente venía con un cartoncillo negro para que no vieras de quién era la portada, porque aquí se revelaba qué personaje muere. Porque obviamente la naturaleza de estos videos son los spoilers, vaya, porque les estoy dando el resumen completo, estamos yendo página por página, no con un afán de arruinar la historia, sino de compartir la historia con ustedes. Si no pudieron leer el cómic porque no entendían inglés o no les gustó la traducción de la editorial que los maneja el México, no importa las razones, esto es para compartir historias con ustedes. Así que, pues ni modo, no tenemos restricción de spoilers y se tienen que decir. Entonces, ¿quién es el misterioso personaje que muere en Civil War? Que de cualquier forma el cómic ya se publicó hace rato, entonces ya seguramente lo saben. Es el increíble Hulk, de cualquier forma aquí se las voy a poner para que la vean más a detalle. Pero es la portada que nos regala Quesada, con puras tintas, sin colores, que le da como ese toque elegante. Entonces, el número 3 empieza con un juicio. Obviamente si tienes algún desmadre legal, pues ¿a quién llamas en el universo Marvel? Al señor MacMurdoke, que ya es bastante popular gracias a su serie Netflix y a muchos ubican a Daredevil. Quizás algunos todavía recuerden la película con Ben Affleck, pero creo que nos quedamos más con la versión de Netflix y Charlie Cox. Refresquito de naranja para las reseñas. Entonces, ¿y por qué están en juicio? ¿Quién están en juicio? Bueno, este cómic nos presenta dos líneas temporales. El presente, que es el juicio, y los flashbacks para entender qué pasó después de que fueron a visitar al Dr. Banner. En el estrado está Carol Danvers dando el reencuento de los hechos, de cómo su versión de lo que sucedió. Cuando llegan a platicar con Bruce, obviamente él se saca de onda y se sorprende porque sé qué hice, ¿no? ¿Me convirtí en Hulk, acaso? Y no me di cuenta a quién maté. ¿Qué pasó, no? Explíquenme. Y es un poco intimidante porque no solo fueron Tony y Carol, sino que fueron todos los vengadores. Entonces, de repente sale a su patio, sale al front yard de su laboratorio y se da cuenta que ahí están todos los superhéroes. Entonces, queda más de, wow, ¿qué? ¿Me van a arrestar? ¿Qué me van a hacer? O sea, ¿por qué vienen todos? O sea, están preparados para, eh, take me down, eh, para, pues para meterme una madrina, ¿no? Básicamente. Para frenarme y aventarme a alguna cárcel y que ya no haga desmanes. Entonces, sí, está como muy confundido Bruce porque él ha logrado mantener el monstruo dormido. Lleva un año sin algún accidente, lo cual, pues él está muy contento, está muy feliz, está trabajando en su ciencia, en sus investigaciones. Y de repente, pues llegan todos los vengadores y se saca de onda. Sobre todo porque le aseguran que él va a matar a todos los demás. Lo cual empezamos a ver la raíz del conflicto, cómo empieza a tener estas ramificaciones. Porque algunos no creen que vaya a pasar, otros sí están con la certeza. Y hay algunos que están en el medio de, pues es que sí vimos la visión. O sea, la vivimos, fuimos parte de ella y sabemos que Hulk puede llegar a matar a todos. Pero no nos consta que lo vaya a hacer. Entonces, empiezas a ver cómo ya los equipos empiezan a cementarse bien en qué piensan sobre Ulysses y sobre su rol para prevenir crímenes. Después llaman a Tony Stark al estrado. Él empieza también a dar su versión de lo que sucedió. Y resulta ser que Hank McCoy, bestia que está ahorita con los inhumanos. Porque ya saben que Marvel, es muy sencillo leer Marvel, ¿no? Nada más tienes como cinco números de X-Men, cinco cómics de Inhumans, cinco cómics de los vengadores. De repente se acaba el equipo A o el equipo B, pero no quieren quitar a esos personajes. Entonces los mandan al equipo C y se hace ahí toda una mezcolanza. Entonces Hank McCoy está con los inhumans. Fin. Y él logra hackear la red interna de Bruce y se da cuenta que están haciendo experimentos, está haciendo experimentaciones en él mismo con radiación gamma. Entonces todos se quedan de, no, man, güey, sí se va a transformar, cabrón, no, man. El Tony sí se saca de onda de Bruce, carnal, ¿por qué, güey? Si estás bien, ¿por qué empiezas a hacer experimentos con radiación gamma, güey? Ya éramos compas, carnal. Y en eso Bruce se empieza a desesperar porque dice, pero no, es que esos son mis experimentos para mantenerme sin transformar. Son los que me ha ayudado a ser yo y no a ser Hulk. No entiendo por qué vienen todos a mi casa y me empiezan a molestar y me empiezan a juzgar y ya se empieza a enojar, se empieza a transformar. Y en eso una flecha atraviesa su cuerpo. Una flecha con la punta verde asesina a Bruce Banner. Así es. Oliver Queen, mejor conocido como Flecha Verde, mató a Hulk. No, no es cierto, lo mata a ojo de halcón, pero es como si lo fuera, ¿no? O sea, es lo mismo, güey. El Flecha Verde morado, perfectos prácticos, ¿no? Obviamente todos corren a la velocidad del trueno, sobre todo Thor, porque esos son sus poderes, siguiendo la trayectoria de la flecha para ver quién la disparó. Y, oh sorpresa, Clint Barton está ahí y les dice, no la voy a armar de jamón, yo maté a Banner, arrésteme. Llévenme a juicio. Y empezamos la parte del juicio donde vemos el testimonio de Clint. Y él dice, lo maté porque él me lo pidió. Un día llegó Bruce, me dijo, tenemos que hablar. Me dio esta capsulita que es con lo que modifiqué la flecha, por eso tenía la punta verde. Y me dijo, esto me va a matar. Sé que tú eres de las pocas personas con las que les puedo pedir esto, porque sé que puedes lidiar con las consecuencias. Sé que tu conciencia te va a dejar seguir adelante, pese a haberme matado a mí, uno de tus amigos, un héroe, un miembro fundador de los Vengadores. Entonces, por favor, si ves que me voy a transformar, me quiebras. Y dice Clint, mi visión es diferente a la de los demás, por eso tengo tan buena puntería. Alcancé a ver que sus ojos tenían este destello verde y dije, ¿se va a transformar? Y pues, ni modo, yo tenía que honrar la memoria de Bruce y lo que él me pidió. Obviamente no muchos le creen porque no hay testigos, hasta que Bestia también, después de que hicieron un análisis exhaustivo de los archivos que deja Banner, encuentra en su video diario y él confiesa que él creó ese aditamento para la flecha y él mismo le pidió a Clint que lo acabara en caso de que se empezara a transformar. Entonces ya todo el mundo como que empieza a entender más las motivaciones de Ojo de Halcón. Y las últimas páginas nos presentan a Carol ya muy encerrada en su papel, ya muy fija en su pensamiento de esto fue lo correcto. Sí es lamentable la muerte de Bruce Banner, pero estoy segura de que si no hubiéramos sido más muertes, hubieran ocurrido más muertes. Entonces fue algo positivo. Le preguntan, ¿has seguido usando a Ulysses? Entonces ella dice, sí, lo hemos seguido usando, hemos detenido bastantes crímenes gracias a él, gracias a sus visiones. Ha sido un asset muy muy importante y ahí nos regalaron un par de paneles enfrentándose a M.O.D.O.K. Vemos precisamente a Iron Fist, Luke Cage y Daredevil peleando contra Black Cat. Y vemos este fenómeno que se le conoce como los huevos del escritor, donde modifican las personalidades de los personajes para encajar en la historia. Ya es algo marcado que ya hemos visto, la vimos en Civil War 1, cuando Tony usa supervillanos para cazar a los héroes, cuando los encierra en una prisión en la zona negativa. Que dices, eso ya es un poco extremo para la conducta que conocemos. Aquí secuestra a un niño, invade un país para secuestrar a un niño. Entonces también ya empezamos a ver cómo otra vez están yendo a extremos no tan lógicos. Y sí te queda la pregunta de, ok, ¿qué hubiera pasado si no iban a buscar a Banner? ¿Se hubiera transformado? ¿No se hubiera transformado? ¡Ay, se cayó el nuevo Zack! ¡No te caigas Zack! Está bien, acuéstate Zack. Es, ¿qué hubiera pasado si Carol no hubiera presionado con las visiones de Ulysses? Entonces empezamos a ver la moralidad ya más marcada. Obviamente Tony se enoja muchísimo con Carol y dice, ¿cuántos más? ¿Cuántos más, Carol? ¿Cuántos? ¿Cuántos héroes necesitas ver morir para que entiendas que no podemos seguir las visiones de Ulysses? El cómic termina con Mary Jane Watson, que hoy es la nueva Pepper Potts. Les digo que aquí, si de repente un personaje sale de un cómic, seguramente lo vas a encontrar en otro. Ya es el caso de la señorita Watson, que es la secretaria de Stark ahora. Y juntos, Friday le dice, ya hice un par de pruebas con los datos que recabamos de Ulysses. Y aquí hay un par de resultados que te pueden interesar. Los dos se quedan con una cara de pasmados de, ¿madres qué es esto? Y Tony simplemente dice, es nuestro futuro. Así terminamos el número tres. De nuevo, no es que no me guste. Creo que la historia todavía mantiene bastante momentum. Tiene intriga, tiene misterio, tiene discusiones filosóficas muy marcadas. Algunos personajes están muy bien caracterizados. Pero los artífices, los líderes de estos grupos, pues son Captain Marvel y Iron Man. Creo que sí se van a extremos donde es más como una pelea de niños pequeños que no razonan. Que no se sientan a platicar. Y simplemente quieren defender sus posturas, pero sin argumentos. Aún así, el juicio es bastante interesante. Ver los puntos de vista chocar más que los superpoderes. Pues le da un realce. Hasta ahorita no se ha descompuesto tanto el evento. Vamos a ver si sigue así en los próximos números, que sería el número cuatro y el número cinco. Y mientras tanto, los invito a que también nos sigan en Twitch, donde jugamos regularmente. La semana pasada no hubo, pero ya regresamos a nuestro área normal para terminar con Mass Effect Andromeda y Horizon. También sigan muy pendientes de este canal de YouTube, porque vamos a seguir subiendo todo esto. Ya chequé algunas recomendaciones. La de Salman me encanta, porque Neil Gaiman es un gran autor que sí me interesa mucho que platiquemos de su obra. Entonces seguramente la de Salman pronto la tendremos. Algo de Star Wars, ahorita con todo lo que se anunció en Star Wars Celebration, estaría interesante. Star Wars, Star Vader, Trippio, Podameron. Se anunció un nuevo cómic de Phasma. Por ahí Dark Mowl también tiene su serie. Así que va a haber mucho, mucho material. Revert, el botón. Que ser muy pendientes del Facebook y del Twitter de Comics México cuando van a anunciar en estos días cómo se van a poder adquirir estos cómics, porque van a tener una distribución muy limitada. La prioridad van a ser los suscriptores, pero después de que todos los suscriptores tengan su copia, que va a ser una por cliente para evitar especulaciones y que se los acaparen, las que sobran se van a poner en venta en general, sin apartado. Va a ser First Come, First Serve. Así que chequen en las redes de Comics México y por supuesto las de The Fortress. Nos vemos ya prontito. No voy a dejar que pasen tantos días para subir la siguiente parte. Así que suscríbanse a todas las redes, comenten qué les gustó, qué no les gustó, cómo va la historia y qué esperan de ellas si es que no la leyeron. Y los que ya la leyeron, traten de evitar los spoilers en los comentarios para que cuando lleguemos a ellos la gente vaya viendo los videos conforme vamos avanzando y no les arruinen la sorpresa ante ese tiempo. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Cuídense. Bye.